Buenos días, gracias a los medios de comunicación por asistir a la 17ª presentación del Festival Internacional Blues y Jazz de Corralejo, que tendrá lugar en la Avenida Nuestra Señora del Carmen los días 19, 20 y 21 de octubre. Dar las gracias al Cabildo por su colaboración en que se siga consolidando este evento a nivel internacional. Invitar a toda la ciudadanía, tanto locales, vecinos de la zona, tanto del municipio de La Oliva como de Fuerteventura, así como los foráneos que vengan de visitantes, que están de visitantes por el municipio, que tengan bien en acudir a este festival, donde tendremos una muy buena calidad musical dentro de estos apartados de Blues y Jazz. Y, como digo, marcar en su calendario estas fechas para venir aquí y pasarlo muy bien, acompañados de muy buena música. En Fuerteventura tenemos la suerte de poder disfrutar de grandes eventos y de estos festivales al aire libre, también en invierno. Y así, en este caso, el Festival de Blues y Jazz, 17 ediciones ya consolidándose, al que hay que felicitar, no solamente por incorporar a grupos locales, por tener un cartel internacional también muy importante y que creo que nos van a dar tres grandes noches en Corralejo. Por supuesto, creo que es una labor de todos que este festival siga consolidándose, por tanto, desde Cultura del Cabildo de Fuerteventura seguiremos apoyándolo y esperemos que podamos disfrutarlas y poder seguir consolidando un festival que diversifica, no solamente la oferta turística en Fuerteventura con Cultura, sino que además, dentro de los diferentes estilos, aporta al Blues y al Jazz, que tienen muchos seguidores también entre los turistas que nos visitan. Desde la Consejería de Turismo del Cabildo Insular, como no podía ser de otra manera, necesitamos potenciar este tipo de eventos, de festivales internacionales, junto con otros que se realizan a lo largo del año en toda la isla de Fuerteventura. El destino Fuerteventura tiene que colocarse a nivel internacional, además de por sol y playa, por nuestras señas de identidad, como este Festival Internacional de Jazz y Blues, que cumple su 17 edición y se consolida en ese espacio importante del ámbito cultural y musical de la isla de Fuerteventura, y que además nos sirve para promocionarlos en el exterior. Por lo tanto, recordarles a todos la necesidad de que todos promocionemos este tipo de eventos a nuestros amigos, conocidos, familiares, para que Octubre sea un lugar en Corralejo donde además recibamos el mayor número de visitantes que puedan acceder a nuestra rica gastronomía, a la restauración, a nuestro comercio local, a nuestro sol y playa, y que terminen con estos tres días de Jazz y Blues de ámbito local, con participación local, con participación internacional de reconocido prestigio, y que efectivamente entre todos colaboremos a ponerlo en el lugar que yo creo que está y que debemos seguir consolidando para que esta edición sea todo un éxito en el municipio de La Oliva, en Corralejo y para la isla de Fuerteventura.